De esta manera llegamos al final de nuestro programa, pero qué tal si antes de irnos los dejo con un poco de magia, no realizada por mí, sino con el mago colombiano Juan Álvarez, mi querido Hernán estuvo reunido con él, donde le contó absolutamente todos los detalles de su nuevo show interactivo, donde cada uno de nosotros lo puede disfrutar desde la comodidad de nuestra casa, pero dejándonos sorprender por esos shows espectaculares que solamente él sabe hacer. De Juan Álvarez se llama su show y todos los detalles los tenemos aquí. Y recuerden que tenemos una cita aquí en Trendiando de lunes a viernes a las 6 de la tarde, hora del este y 5 p.m. en Colombia. Besos para todos. Y por nuestra tele internacional, claro que sí, aquí en Trendiando, directamente en Bogotá, pues está mi querido amigo Juanito. Bienvenido, mi querido Juan Álvarez. Hernán, ¿cómo estás? Un abrazo muy cordial para ti. Gracias, afortunadamente la tecnología está a nuestro favor, sobre todo para podernos ver en este sistema y saludarte de manera muy especial. ¿Cómo estás tú y la familia? Bien, estamos muy contentos. Oiga, qué gusto verte, sabes cuánto te queremos, cuánto te apreciamos. Igualmente. Y cuantos apoyados a nuestra carrera y para mí siempre es un honor estar en tus programas. Gracias. Juanito, ¿cuánto tiempo ya de carrera artística formal llevas tú? 23 años, este año 23. ¡Guau! O sea que comenzaste como a los tres añitos. No, 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 pero sí a los diez. No, pero sí a los diez. Mi primer show profesional que recibí plata por un espectáculo fue a los diez años. A los diez años, mira. Una primera comunión donde yo era menor que el de la primera comunión. Bueno, mi Juan, obviamente la gente se va a preguntar cómo estás siendo un mago de tu calidad que obviamente pues ha tenido toda la trayectoria, trascendencia y resulta que como su merced no se queda quieto, aparte de que la señora también lo impulsa bastante. Sí. Has logrado crear un proyecto fantástico. Cuéntanos de qué se trata y compártelo con nuestra. La época, al principio yo me daba un poquito de temor porque dije que de pronto no iba a qué vamos a hacer con los espectáculos en vivo y, oh sorpresa, muchísimos eventos corporativos. Hemos tenido, gracias a Dios, un montón de diferentes espectáculos, todos virtuales, todos virtuales para diferentes compañías, porque como sabes, mi especialidad es la magia corporativa. Y durante ese tiempo estuve escribiendo cómo sería un espectáculo público virtual. Entonces lo estuve escribiendo durante esos meses y llegó la hora de salir al aire. Y salimos al aire muy contentos hace un poquito más de un mes. Al aire, quiero decir, salieron a la venta las entradas o los accesos. Y es un espectáculo de magia que escribimos maravilloso en donde la gente desde su casa va a poder hacer magia en su casa. La gente tocando la pantalla puede hacer magia a través de estas plataformas, a través de llamadas en vivo. Escribí un espectáculo que, Modestia Aparte, ha sido muy bien estructurado a nivel de producción para que la experiencia mágica en su casa sea increíble, hermano. Pero entonces, espérate, para ir lentamente y sobre todo a aquellas personas que empiezan a decir yo quiero estar, ¿cómo es el tema? Número uno, hay una plataforma que tiene una página web que es www.iticket.co. www.iticket.co. Uno entra y ahí te vas a encontrar con la opción de tu espectáculo que va a ser, si no estoy mal, en octubre. Se llama The One Álvarez. The One Álvarez, exactamente. Y eso va a ser, ¿única función qué día? Única función, sábado 17 de octubre. El horario sería, si es 7 y 30 Colombia, sería 8.30 Miami. 8.30 Miami, hora del este. Ustedes hagan las cuentas si de pronto están en California, si están en España, si están en cualquier parte del mundo. La plataforma ofrece, cuando uno entra y compra la boleta, hay un listado de ciudades para que la gente vea, según la ciudad o según el sitio en donde está, sabe exactamente a qué hora sería. Ahora, lo interesante, tú lo decías al comienzo, es que tu espectáculo tiene, digamos, unas diferenciaciones a lo que de pronto la gente diría, ah, no, yo veo a Juanito de pronto en un canal, en una plataforma, lo que ha dicho en los canales de televisión. Aquí es la interacción que vas a lograr con tu público que va a estar presente, que eso me parece fuera de serie. Hemos diseñado una fórmula maravillosa y es que cuando la gente compra su acceso en la plataforma de Ticket.co, te pregunta, Hernán, ¿quieres participar en vivo en el espectáculo? ¿Sí o no? Si dices que no, no pasa nada, puedes estar todo el tiempo en el chat sin problema. Si dices que sí, la producción se contacta contigo y te invitamos a una sala especial para que ese día estés conmigo en pantalla, en vivo y en directo y podamos hablar y hacer magia juntos. Reiteramos una vez más, www.e-ticket.co, usted entra, encuentra The One Álvarez, si no estoy mal, accede, muy barata la boleta y prepárense a ver este espectáculo gigantesco, mi querido Juanito. Todos en familia, un espectáculo de magia como nunca antes se ha visto. Un abrazo. Un abrazo.